Qué bien estas palabras de Penélope, que efectivamente era Sofía Loren desde la distancia, eso sí, quien entregaba un premio honorífico a nuestra Penélope en Santa Bárbara. Entre el público, que sepan que había muchos académicos, sí, de esos que votan en los Oscars, el aval de Sofía Loren es, pues, un empujoncito de los que podrían hacer historia. A dos semanas de los Oscars, Penélope Cruz triunfa en Los Ángeles. ¡Penélope Cruz! Esta semana ha recibido el premio Montecito, que otorga el Festival de Cine de Santa Bárbara. Clinton Theatre reconocía a la actriz por su papel en Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. Asegura que si se dedicó al cine, fue por él. Fue después de ver una de sus películas cuando yo decidí intentarlo. Y fui a buscar a una gente, me apunté a una escuela de teatro, pensando que a lo mejor pues nunca conseguiría trabajar en esto. Un papel que le está dando muchas alegrías y que podría hacerle ganar el Oscar a Mejor Actriz. Yo he visto tres veces la película, cada vez la disfruto más. Me hace muy feliz que la película esté viajando por el mundo y conectando con la gente a esos niveles, con hombres y mujeres. Esta semana Santa Bárbara se ha volcado con el matrimonio. Javier Bardem se llevaba a casa el Martin Mother Master. Eso sí, todos los piropos son para su mujer. Con el trabajo en Madres Paralelas ha demostrado su capacidad y está siendo recibido fuera de España también con una enorme aceptación y apoyo. ¿Qué te voy a contar? Es mi mujer. Veremos si este festival da suerte a la pareja. Lo hizo en 2008 con el actor, que tras recibir el Montecito, semanas después se llevaba la estatuilla dorada a casa como actor de reparto por la película No es país para viejos. Juntos y cariñosos posaban a su llegada el tradicional almuerzo de los nominados a los Oscar. Es la cuarta vez que asisten de forma individual, pero la primera cuyas candidaturas coinciden el mismo año. El almuerzo de nominados es un evento muy especial. Logras ver a muchas personas que no conoces y admiras y que les quieres conocer y otros con los que hace mucho que has trabajado y que no veías desde hace tiempo. Quizá ese encuentro sea algo más tenso el próximo 28 de marzo, en el que ambos se juegan una segunda estatuilla. Ese día, el matrimonio Bardem Cruz podría hacer historia. ¡Suscríbete al canal!